El regidor del PRI en el ayuntamiento de Zapopan, Abel Salgado Peña, presentó un punto de acuerdo en la sesión del Pleno para investigar el lugar, estado y condiciones en que se encuentra el patrimonio cultural del municipio. Pide que los monumentos y esculturas retirados por la obra de la línea 3 del Tren Ligero sean reubicados o en caso de desconocer su paradero, presentar las denuncias penales correspondientes. No sabemos dónde se encuentran muchos de ellos, en qué estado están y queremos primero poder reubicarlos, poder conocer cuál es su estado físico, cuáles han sido las condiciones para su preservación y en su momento reubicarlos para que sigan formando parte del entorno. Los monumentos y esculturas que estaban ubicados en el trayecto de la avenida Vila Camacho y Laureles en Zapopan son los bustos de los presidentes de la República, el monumento de Benito Juárez, la estatua del general Emiliano Zapata frente al Mercado del Mar y la obra arquitectónica La Puerta de Zapopan, el puente peatonal ubicado frente a un centro comercial. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isadora López, Villalobos. Gracias por ver el video.